Hoy voy a hablar acerca de una obra extraordinaria. Se trata de una pieza basada en una obra literaria de la colección de 17 poemas llamada West Indies LTD del escritor, periodista y activista político cubano, Nicolás Cristóbal Guillén Batista, conocido mejor como Nicolás Guillén, que vivió entre 1902 y 1989. ¡Sensema ya! Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Nicolás Guillén desempeñó diversos cargos diplomáticos importantes y presidió la Unión Nacional de Escritores de Cuba, la UNEAC. Su producción literaria se ubica en el posmodernismo y el vanguardismo de los años 20. En su obra poética, que presenta matices sonoros que enlazan el poema con el ritmo, se distinguen tres vertientes. Poesía mulata, donde reelabora ritmos, léxico y formas expresivas del habla y la canción afrocubanas, la poesía político-social y la poesía de raíz folclórica. La March Wire, en un artículo que escribió para la publicación El País, calificó por primera vez su poesía como mulata y posteriormente con el tiempo, otros críticos relacionarían esta poesía con el proceso formador del pueblo cubano. A partir de West Indies LTD, de 1934, Guillén busca la auténtica expresión de una cultura mulata como es la cultura cubana. Se muestra totalmente comprometido con la realidad social de Latinoamérica y los problemas de su raza. Los experimentos de vanguardia consistían en neologismos, que son la creación de palabras, aunque éstas carecieran de significado, pero con valor fónico, cobrando así sentido en relación con el texto en su conjunto. A esta práctica en el Caribe se le llamó jitanjáfora. Esta función poética, y en conjunto con la llamada poesía negra, intentaban captar en verso los ritmos, sonidos y signos de las culturas africanas. Decía el mismo Nicolás Guillén, En algunos casos puede el poeta servirse de recursos tan variados como imprevistos, por ejemplo, la repetición de ciertas palabras tengan o no ésta sentido, otros desfigurándolas y otras inventándolas a base de fonemas africanos. Eso, en definitiva, depende en cada caso del ímpetu creador y la necesidad de que el mismo se subordine al carácter popular del género. Sensemayá contiene tal riqueza de técnicas poéticas como son la aliteración, la anadiplosis y las anáforas. La aliteración es una figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. La anadiplosis es la repetición de una palabra al final del verso y al principio del verso próximo y las anáforas, que son la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. Sensemayá es una palabra compuesta donde Senza es la providencia, la suprema sabiduría de Dios, y Yemayá, la diosa yoruba y deidad de aguas aladas, divinidad hija y manifestación directa de Olóorum, el dios supremo, y que fue madre de todos los orishás. Palomayombe es una de las religiones afrocubanas de origen Bantú, tribu del Congo en África, que fue importada como esclavos hacia el Caribe. En general, Palomayombe es un modo de comunicarse con los espíritus. Guillén toma la palabra Mayombe y la transforma en dos palabras sin significado, Bombe y Mayombe, en las que aprovecha sus valores fónicos y rítmicos y las utiliza en el primer verso, que funciona a manera de estribillo. Luego entonces, Sensemayá trata de la casa de una culebra para realizar un ritual religioso de Palomayombe a modo de comunicación con los espíritus. El 17 de enero de 1937, Nicolás Guillén viaja a México para participar en el Congreso de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. Su estancia le permite vincularse con grandes personalidades entre los que destacan Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y especialmente el compositor mexicano Silvestre Revueltas. Toda vez que Revueltas escuchara Sensemayá de viva voz del poeta, sintió el impulso de elaborar una obra luego de sentir la cadencia y ritmo del estribillo. Mayombe, Bombe, Mayombe, tú le das con el hacha y se muere, dale ya, no le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que te va. Sensemayá la culebra, sensemayá, sensemayá con sus ojos, sensemayá. De inmediato, Revueltas trabaja en su composición originalmente para 15 instrumentos en 1937, aunque en alguna nota que encontré menciona que David Ewan informa que la partitura original fue compuesta para voz y pequeña orquesta, dato que habrá que corroborar. Un año después, en 1938, Revueltas la reescribió y termina la partitura definitiva, cuya orquestación está hecha para gran orquesta, misma que varía dramáticamente entre una y otra versión ya sin voz. El pianista mexicano Francisco Ajea comentó alguna vez que esta obra, su instrumentación y contrastes difiere con la reesia personalidad del compositor, pues Revueltas prefería los pequeños conjuntos instrumentales y en esta pieza opta por una gran orquesta peculiarísima. El musicólogo de origen español emigrado a México a principios de los años 40, Otto Mayer Serra, escribió sobre Sensemayá en 1941 en The Musical Quarterly, En su Sensemayá, sin duda ha logrado con éxito realizar la construcción más elaborada de su material. La cadencia métrica de la primera línea, mayombe-bombe-mayombe, onomatopeya del lenguaje de los negros, constituye la célula rítmica fundamental de la que se derivan todos los elementos de la partitura. Dentro de esta unidad, y el implacable movimiento rítmico que evoca la lucha mortal de la culebra, Revueltas ha creado un impresionante fresco musical repleto de angustiosas y visionarias imágenes sonoras. La métrica que interviene en esta obra final se sirve y desarrolla exclusivamente de denominadores primos, característica rítmica que la distingue. Predomina el compás de 7 octavos, aunque intervienen otras amalgamas y además, una rareza de compás, 5 y medio octavos. O se hace 11 dieciséisavos en el número 34 de ensayo de la partitura. Este número indica los índices para una mejor lectura de la orquesta. Esta organización métrica nos conduce a sus contemporáneos que también las usaban, como fue Bela Bartók, Stravinsky y Messiaen, aunque no existe constancia de que Silvestre conociera la música de estos últimos. Sensemayá está construida sobre un ostinato, que es una sucesión o secuencia de notas que se repiten constantemente, cuyos elementos son tres. Dos notas a manera de trino interpretado por el clarinete bajo, apoyo rítmico de percusiones y el fagot. Sensemayá, de Silvestres Revueltas, está conformada por tres partes que a su vez están subdivididas en secciones y una coda. A través de dichas secciones va declamando la totalidad del poema en notas musicales y van apareciendo los diferentes temas. El ostinato, el tema 1 con tuba. El tema 2, que es el estribillo del poema y que no varía. El tema 3, confiado a los trombones y es el que tiene el mayor número de variaciones durante la obra. Originalmente, durante los primeros compases, la figura rítmica de este tema lo realizaban las percusiones y a partir de aquí se vuelve un claro y colorido sonido armónico orquestal. Estas variaciones las utiliza Revueltas para declamar musicalmente las partes del poema que dicen La culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba Caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas Tu le das con el ajo y se muere, dale ya Ya No le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que se va Se ensemaya la culebra Se ensemaya con sus ojos Se ensemaya Se ensemaya con su lengua Se ensemaya Se ensemaya con su boca Se ensemaya La culebra muerta no puede comer La culebra muerta no puede silbar No puede caminar, no puede correr La culebra muerta no puede mirar La culebra muerta no puede beber No puede respirar, no puede mover El tema 4, el más melódico y que se caracteriza por tener notas muy largas Cuasi cantabile Confiado en primer lugar a las trompetas A las que se le sumarán posteriormente las maderas y el gilófono También, un motivo llamado de acordes Pues es el único armado desde un punto de vista armónico Y es presentado por las maderas, corno y piano Donde Revueltas plantea una estructura acordal Que no es establecida en armonía tradicional Sino a la manera de armonía de tonalidad expandida La indicación de tempo es la metronómica Sin embargo, algunos directores han preferido interpretarla en un tempo más rápido Tal es el caso de Leopold Stokowski Cuya grabación se presume ser la primer versión grabada en disco Podrás escuchar la rapidez en la ejecución que raya en salvajismo crudo Probablemente ajeno a la idea original de Revueltas Pero les dejo aquí el enlace a la grabación para los curiosos La dinámica de Sensemayá tiene un efecto acumulativo Al hacer que toda la obra parezca un largo crescendo Es la realización de un gigantesco ostinato orquestal Donde las texturas son el papel medular Sensemayá resulta afín con los mismos matices de tres obras compuestas en Francia El aprendiz del brujo de 1897 de Paul Duca En que el fagot coincide como medio de la idea generadora Pacific 231 de 1924 del compositur Arthur Honegger Y bolero de Maurice Ravel Mismas que operan por acumulación Crean capas sonoras que al conjuntarse Resultan en un tipo de polifonía alejada del concepto tradicional Mucho se ha insistido en que Stravinsky En particular su consagración de la primavera de 1913 Influyó sobre Sensemayá Pero particularmente en esta obra El procedimiento de construcción acumulativa Se aleja del compositor ruso Puesto que la consagración Opera por encadenamiento de segmentos con planos verticales Mientras que Sensemayá La lleva a cabo sobre una serie de planos horizontales La superposición de los temas Pueden interpretarse como el recurso contrapuntístico Que lleva a considerar la armonía Como la resultante de los procesos empleados Los matices que introduce en su partitura Definen cada una de las secciones Que con excepción de la tercera sección Al inicio de cada una comienzan con pianísimo A lo cual Silvestre irá incrementando Paulatinamente a manera de oleajes Tanto el número de instrumentos Como de intensidad Expresados por sonoridades que van desde el muy bajo volumen Hasta matices extraordinariamente fuertes Los estudiosos que han tenido la oportunidad De tener entre sus manos las partituras originales Y han escrito y practicado análisis Y reflexiones sobre Sensemayá Mencionan que existen errores y confusiones Desde los escritos de puño y letra de revueltas Hasta su impresión Mario a la vista Hace notar que la partitura impresa Está llena de errores Las alturas del sonido Con frecuencias equivocadas En la dotación inicial Se piden instrumentos que no aparecen posteriormente Es imposible distinguir Entre instrumentos transpositores Y los que están escritos en sonidos reales Etcétera Un fragmento que causó revuelo Y se volvió fuente de conflictos E interpretaciones Entre teóricos, historiadores E intérpretes ejecutantes Es el correspondiente a la tercera repetición Del tema 1 En el compás 34 O sea el segundo del número 8 de ensayo Confiado al pícolo Al oboe Corno inglés Clarinete en mi bemol La trompeta y la tuba Que simultáneamente En cinco octavas diferentes Exponen al unísono Las notas de re natural Seguido de un fa natural Con excepción del clarinete Que tiene escrito re sostenido Y luego fa sostenido Formulando un intervalo de semitono paralelo En relación a los demás instrumentos Generando dudas al respecto Así es como suena sin esta particularidad Así es como suena con el semitono paralelo Esta bitonalidad Por así decirlo Se presenta en otras obras Como en el homenaje Federico García Lorca De 1936 Donde logra un efecto Cómico y grotesco Es difícil saber Si Revueltas Querían lograr este efecto En la partitura orquestal De Sencemaya Pues no vuelve a utilizar Este recurso En las subsiguientes Repeticiones del tema Lo cierto es que Con el descubrimiento De la primera versión De la obra escrita Para Pequeño Conjunto Orquestal De 1937 En donde se observa Que el compositor Sí utilizó esta bitonalidad Para el fragmento citado Quizás se aclare esta cuestión Es importante mencionar Que en las diversas grabaciones Que se han hecho De la obra Hay directores Que han omitido Esta bitonalidad Dejando simples octavas Entre los instrumentos Como son el caso De Eduardo Mata Y Armando Sayas Con lo Funam En 1971 Y 1981 Respectivamente Aquí dejo la versión De Ronald Solman Con la Orquesta Filarmónica De la Universidad Nacional Autónoma de México En una grabación De 1995 Y en la que desgloso Los diversos temas Que creara El maestro Revueltas Y la presentación Del esquema general En esta maravillosa obra El mundo del cine No ha pasado por alto Esta obra Que fue incluida En la cinta del 2005 Sin City La ciudad del pecado De Frank Miller Y Robert Rodríguez En la que dirige Nuevamente El director Eduardo Mata Ahora con la Orquesta Filarmonía Sensema ya Representa Un enorme reto Para los directores De orquesta Que deciden ejecutarla Tarea Nada fácil De abordar Debido a las diversas Complicaciones técnicas Y de control Sin el conocimiento Y estudio De la partitura Sin un pulso preciso Y una batuta clara Se caerá Con facilidad En errores Sin solución Los metales No solo Tendrán que ser Precisos Deberán tener Dominio técnico Para abordar Las dificultades Que exige la obra Dominar los pasajes Como el de la Bitonalidad Que mencioné Donde la sonoridad De la trompeta Puede opacar A los demás Instrumentos Y principalmente Hacia el final De la obra Donde revueltas Refuerza el ostinato Con varias secciones Instrumentales Divide en cuatro A los violonchelos Y violines Primero Y les pide Que toquen Con diferentes técnicas La mitad Interpretan Tremolando Las notas Y a la otra mitad En sostenuto Cantabile Entre otras sorpresas Equilibrio En y entre Cada una De las secciones De la orquesta Además de la consonancia De cada uno De los temas Con su correspondiente Instrumentación Por consiguiente Lograr escucharse Unidos Coherentes E independientes El compositor Es sofisticado Y posee Una gran capacidad Técnica Pero expresa Un espíritu Feroz Primitivo Y violento Que se expande En ritmos salvajes Sonidos agudos Y gemidos Siempre controlados Por la mano sabia De un verdadero artista El ritmo Es el ritmo El que domina Toda la pieza En gran parte Por ostinatos rítmicos Ideado para la construcción Magistral de esta obra Y que es característico Del compositor No tiene correspondencia Con ritmos populares De México Aunque nos remite A la producción Popular mexicana En lo personal Sensemayá Me parece una Pieza de genialidad Exorbitante Visto esto Desde el punto De vista poético Para poner de manifiesto Mi gusto Hacia el trabajo De Nicolás Guillén Y por sobre todo Como músico Mi admiración Y la atracción Que imperiosamente Ejerce sobre mí La maestría Y el universo De silvestres revueltas El maestro José Antonio Alcaraz Escribió Corre la riqueza En las dimensiones Expresivas De la partitura La orquesta Repta Sugiere Evoca Reitera Suspende Insinúa Cumpliendo de manera Impecable Su función Hipnótica Sensemayá Como la mayoría De las músicas Mágicas Que aspiran A la condición De fórmulas Encantatorias Mediante un Repetir Ad infinitum Asina Asina las cargas Anímicas Ancestrales Hasta hacerlas Llegar A la erupción Ritual Gracias Muchas gracias Por permitir Que comparta Contigo Esta curiosidad Musical Soy Víctor Villegas Y te invito A que te suscribas En este canal Lo marques Con el botón Me gusta Y lo compartas Con tu familia Y tus amistades Asimismo Te invito A seguirme En las redes Que dejo A continuación Para descubrir Y conocer juntos Más aventuras Y curiosidades En este Tiempo de música Y universo Con Big Man Music Te espero En las próximas Historias de música Hasta la próxima Contigo Subtitulado X Gracias.